¡Buena, buena! ¡Está todo animado! ¡Cuál y bueno! Música La tierra de Cuba libre, sobre los que rendirán, que el agudo fue que la fecha, el callado y gol. La tierra de Cuba libre, sobre los que rendirán, que el agudo fue que la tierra de Cuba libre, sobre los que rendirán, que el agudo fue que la fecha, el callado y gol. La tierra de Cuba libre, sobre los que rendirán, que el agudo fue que la fecha, el callado y gol. La tierra de Cuba libre, sobre los que rendirán, La tierra de Cuba libre, sobre los que rendirán, que el agudo fue que la fecha, el callado y gol. La tierra de Cuba libre, sobre los que rendirán, que el agudo fue que la fecha, el callado y gol. La tierra de Cuba libre, sobre los que rendirán, que el agudo fue que la fecha, el callado y gol. La tierra de Cuba libre, sobre los que rendirán, que el agudo fue que la fecha, el callado y gol. La tierra de Cuba libre, sobre los que rendirán, que el agudo fue que la fecha, el callado y gol. La tierra de Cuba libre, sobre los que rendirán, ¡Cuba Libre! ¡Por mis cojones!